En el valle que lo tiene todo hay hermosas reservas naturales y cascadas, una muestra de la riqueza natural del departamento. Escenarios perfectos para practicar senderismo, avistamiento de aves, entre otras actividades. Conoce más de estos sitios naturales aquí en Agenda 52. Bienvenidos. Son varias las reservas naturales que podrán conocer en esta región del país, lugares mágicos y fascinantes con una gran riqueza de flora y fauna por descubrir. La Reserva Natural Bonanza, por ejemplo, tiene diversas fuentes hídricas y es un escenario ideal para el avistamiento de aves y hacer senderismo. Está ubicada en el corregimiento de Puente Vélez de Jamundí, entre las veredas de Alto Vélez y Peñas Negras, cerca al Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Si quieres conocer gran variedad de plantas, mamíferos y aves, puedes visitar el Gran Bosque de Yotoco. Ubicado a una hora y 30 minutos de Cali, cuenta con una extensión de 559 hectáreas y su principal atracción es un amplio mirador desde el que podrás divisar una hermosa postal dibujada con el paisaje del lago Calima. Más de 150 especies de aves habitan en esta reserva, reconocida por tener la mayor biodiversidad en Colombia. Otro atractivo para visitar en el Valle del Cauca son las hermosas y diversas cascadas naturales que tiene el departamento. En Bahía Málaga, dentro del Parque Nacional Uramba, está la Cascada La Sierpe. Está ubicada a 20 minutos en lancha desde Juanchaco y allí podrás conocer toda la fauna y flora de este lugar, además de presenciar la mezcla del agua salada del mar con el agua dulce de la cascada. Un imponente espectáculo para los amantes de la naturaleza y la aventura. Anímate a recorrer estos lugares y otros más que ofrece el Valle del Cauca, una región rica en naturaleza que nos invita a cuidar el medio ambiente. ¡Gracias!